Hola amigos, aquí se ha obretado nuevamente para hablarles un poquito acerca de un nuevo proyecto que encontré relacionado con los bitcoins. Como ustedes saben, ya tengo mucho tiempo promoviendo el uso de los bitcoins como moneda alternativa y también como oportunidad de hacer negocio de inversión. Los bitcoins es una moneda que su precio ha subido muchísimo desde que empezó. Yo conocí los bitcoins cuando tenían un precio de 4 dólares por bitcoin. En la actualidad, cada bitcoin, el precio de un bitcoin es de aproximadamente 400 dólares por bitcoin. Pero el año pasado, por ahí de noviembre del año pasado, del 2013, llegaron a alcanzar un precio de 1.200 dólares por bitcoin. Ahora, los bitcoins es una moneda digital, es una moneda que realmente no existe en papel. Es una moneda que tú guardas en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, en tu laptop, o sea, en cualquier medio digital es donde tú almacenas tus bitcoins. Los bitcoins, tú los puedes generar, eso es lo que se llama el proceso de minado. O también los puedes comprar, que vas a una exchange online y puedes comprar los bitcoins o una porción de bitcoins, la cantidad que tú deseas, ya sea un bitcoin completo o pedacitos de él. Y los puedes almacenar en tu propia cartera o wallet, mejor conocida. Ahora, minar bitcoins es un poquito complicado porque hay muchísima competencia. Hay muchas personas que diariamente se unen a minar bitcoins porque han encontrado que es una buena oportunidad de negocio. Yo en lo personal, no te recomendaría minar bitcoins directamente porque vas a necesitar muchos recursos, mucho dinero y es muy complicado. Ahora, ¿quieres saber qué son los bitcoins? Yo te recomiendo que vayas al website de bitcoin.org. Aquí en este website vas a poder encontrar información acerca de lo que son los bitcoins y también te va a dar una pequeña introducción de cómo es que se pueden utilizar. Este website por default está en inglés, pero aquí del lado derecho, en donde ves la palabra English, solamente te pones el mouse sobre y seleccionas el idioma español. Allí ya te va a dar una explicación más amplia de lo que son los bitcoins. Pero como te digo, minar o producir bitcoins, si lo quieres hacer para obtener un pequeño ingreso, es muy complicado. Hay mucha competencia y es difícil saber exactamente quiénes son bien confiables y quiénes no. Por eso es que te voy a hablar un poquito acerca de los dogecoins. Los dogecoins, ellos crecieron o se inventaron, fueron como una mini. O sea, a alguien se le ocurrió decir que íbamos a inventar la moneda del perro y se pusieron a inventarlo en la moneda del perro. Pero ha tenido tanto éxito que es una de las cinco monedas alternativas que le siguen al bitcoin. Pero algunas veces incluso te ofrecen mejores ingresos si te dedicas a minar botcoins. Para minar botcoins no necesitas tener un equipo muy muy especializado, aunque ya existen en el mercado. Pero también lo puedes minar tanto, como te digo, con tu equipo, con lo que ya tienes actualmente. Puedes minar por medio del procesador, puedes minar por medio de tarjeta de video o puedes minar por medio de los famosos ASIC, que le llaman aparatos especiales que ya existen para minar. Ahora, minar con CPU, solamente que tuvieras una computadora muy buena, es en donde sí te recomendaría minar con CPU. Minar con tarjeta de video, solo que tuvieras una tarjeta de video también de alto nivel, básicamente para videojugadores. Las más recomendables son las marcas AMD de los modelos 6000 para arriba. Entre más alto, mejor. Las más actuales, las ATI y las R290, son de las mejores que existen. Claro que son equipos muy caros, estamos hablando de que una tarjeta de video de las más actuales te cuesta entre los 450 dólares y los 800. Entonces, pues es un poquito complicado si tú te quieres poner a minar tú solito, porque necesitas ir a través de muchas configuraciones que te hacen el proceso. Hace un poquito difícil de entender, más si nunca has minado. Bueno, es por eso que yo les voy a hablar acerca de un proyecto muy bueno que encontré que se llama Cointelect. Cointelect te permite comenzar a minar con lo que tú tienes ya, desde este momento. En Cointelect lo único que tienes que hacer es registrarte, descargar un programa y el programa detecta automáticamente lo que tú tienes y comienza a minar de inmediato. No te recomiendo que minas con tu laptop, porque este proceso exige mucho del procesador de la tarjeta de video. Pero tengo personas, conozco amigos, que han seguido mis recomendaciones y han estado generando aproximadamente un euro por día, porque Cointelect te paga en euros. Más sin embargo, es algo que les voy a mostrar más adelante, tú puedes retirar, si tienes una cuenta de Paypal en cualquier país, pues puedes retirar tus euros y automáticamente van a ser convertidos a la moneda del país en el que estás. Ahora, cuando ustedes o algunos de ustedes han recibido de mí el enlace que los invita a participar para minar Dogecoins, han visto esta página. Esta página es la que básicamente les invita solamente a que se den de alta. Por ahí algunas personas a las que invité me han comentado, no, es que no queremos descargar nada porque dicen que tienen virus. Yo no les voy a recomendar absolutamente algo que pueda dañar sus computadoras o que pueda ponerlos en riesgo su información personal. Más, sin embargo, hay un detalle y se van a dar cuenta y es algo de lo que les voy a hablar en otro video. Hay algunos antivirus que bloquean el programa de minado. Lo bloquean por una sencillísima razón. Muchas personas que se han iniciado en esto han visto la posibilidad porque trabajan en alguna oficina que tienen muchas máquinas, son un cyber. Son personas que descargan el programa y se sueltan instalándolo en todas las computadoras para generar utilidad. Pues es válido, mientras no lo cachen a uno. Pero lo malo es que como muchos dueños de cyber cafés, de empresas, pusieron el grito en el cielo, antivirus como Lady G y el ABAS bloquean este tipo de programas, los programas para minado. Más, sin embargo, como les digo en otra ocasión, en el siguiente video les voy a explicar cómo ustedes pueden proceder a minar. Y cómo pueden leer el mensaje para que vean que no se trata de un virus. Sí, cuando el antivirus se los muestre. Entonces, cuando ustedes abren el enlace que yo les comparto de cointelec.mex.im, se van hasta la parte de abajo. Y aquí en donde dice Not a Member, van a hacer clic en donde dice Free Sign Up. Esta sección solamente viene en inglés, cuando la primera página que les muestro. Pero ya cuando le dan en Sign Up, entonces en la página que les muestra, con el logotipo de cointelec.mex.im, aquí les va a pedir alguna información para que sean de alta. Pero como está en inglés, ustedes pueden fácilmente mover su mouse o mover la página hacia arriba y hacer clic en donde dice España. Allí les va a poner, el website se los va a traducir, se los va a poner en español. Y ya es bien sencillo, solamente siguen las instrucciones, dénse de alta y luego van a comenzar a minar. Ya que están en su panel de control, yo les quiero mostrar cómo me ha ido a mí hasta el día de hoy. Estoy hablando de que hoy es el día 30 de septiembre del 2014. Y hasta el día de hoy, como les muestra mi panel, mi dashboard, yo lo tengo aquí en inglés, ahorita lo voy a pasar a español. Pero mi dashboard muestra que en los últimos 30 días, mis ganancias, mis utilidades han sido de 119.57 euros. No, apenas tengo 15 días, si es que acaso 16, minando, sí, pero les voy a mostrar cómo estoy minando. Porque no es lo mismo, no van a obtener ustedes los mismos resultados si van a utilizar su propio equipo. Cointelec te da dos opciones de minado. Uno es que tú instalas tu software o tu programa para minar y empiezas a utilizar tu equipo. Este proceso es un poquito más lento, pero te da resultados. Este, como les comento, tengo algunos amigos que han estado minando y han tenido un ingreso aproximadamente de un euro por día. Este, o cada dos días, medio euro por día. Entonces, bueno, pues al final de la semana ya me sirven esos euros para algo. Algo que te ofrece Cointelec y es algo que te quiero mostrar. Mira, como les comenté, mis últimos 30 días, bueno, que no son ni 30, son aproximadamente 15. Este poquito más, poquito menos. Dice que mis ingresos han sido de 119 dólares. Pero si nos vamos aquí a la izquierda, en donde dice Live Balance, está mostrando que tengo solamente 22 euros en mi balance. Y que mis ganancias del día de hoy son de 9 euros, comenzando desde el día de ayer a las 2 de la tarde. ¿Sí? Estoy generando yo un promedio de 11 euros por día. Ahora, pero cuando te vas a la opción de Colect, esto es una parte que a ustedes les va a gustar mucho. Ahora, ahora hay algo que les quiero mostrar, pero primero vamos a poner el panel en español para que ustedes lo puedan comprender mejor. Muy bien, ya está en español. Entonces, mi dashboard, aquí ya lo cambié y ya lo traducí a tablero. Me voy a ir a la opción de retirar. Aquí en la opción de retirar, ustedes pueden ver que puedo retirar utilizando mi cuenta de Paypal o puedo retirar como Dogecoins. Yo les recomiendo retirar como Dogecoins porque les permite almacenarlos, esperar el mejor precio, convertirlos a Bitcoins y luego ya convertirlos a su moneda. Para lo cual necesitan una cartera, una cartera de Dogecoins. Si no tienen una, pueden crear una completamente gratis. Lo mínimo que pueden retirar es .1 euro por día, con un máximo de 500, de 500 euros por día. Ahora, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy minando, utilizando el sistema, el poder de hatching que esta empresa tiene. Volvemos a mi tablero. Aquí en mi tablero muestra que esta empresa, Cointelect, tiene un poder de hatching, de mega hatches, o sea que es muchísimo, de 11,576 mega hatches, para los cuales yo estoy rentando con ello. Nos vamos a la sección de administración de contratos, mis contratos. Yo con ellos estoy rentando dos contratos. Uno que empecé a rentarlo de 25 mega hatches, el llamado Pilot. Estos planes tienen una potencia de 25 mega hatches por segundo. O el primero lo renté el día 16, el segundo lo renté el día 23 de este mes, de septiembre del 2014. Y lo renté, el pago que yo hice, renté, hice un pago de, que me cubre por seis meses. Ya no tengo que volver a pagar durante esos seis meses. Cuando ustedes van a la sección, a la sección comprar contratos, aquí ustedes pueden ver cuánto es el precio que tiene cada contrato. Son en euros, obviamente. Este es el que yo tengo, el Pilot, con un precio de 299.95 euros. Pero que me generarán una utilidad promedio, promedio diaria de 5 euros con 50 centavos. Esto va a variar con el tiempo. En estos seis meses no se van a mantener los 5.5 euros. Porque ya en otro video les voy a hablar acerca de lo que es la dificultad. Entre más gente mine, más difícil es generar Dogecoins. Y pasa lo mismo y es peor con los Bitcoins. Con los Bitcoins, como la gente escucha Bitcoin, Bitcoin se van directamente allí sin analizar. Y comenzar a buscar por alternativas que les puedan ser más redituables. Entonces yo tengo comprado dos paquetes de Pilot, que me están generando cada uno un promedio de 50 dólares con 5 euros, perdón, 5 euros con 50 centavos por día. Esto también dependiendo de la eficiencia del hardware que esta empresa tiene. Porque la eficiencia baja. Hay muchos factores que realmente no les interesan tanto ahorita. Pero ahora me voy a mostrarles algo más en la declaración de la cuenta. Aquí les menciona que mis ingresos en solitario, esto es de lo que yo he minado solamente utilizando el equipo. Que comencé a minar con algo muy chiquito, porque quería hacer la prueba primero. Fueron de 1 euro con 28 centavos. Me ha generado una pequeña ganancia algunas personas que he invitado, pero realmente no es mucho. Estamos hablando de 0.08 euros. Bueno, algo es algo. Mis ganancias generadas por los contratos que tengo han sido de 109 euros con 46 centavos. Y ya mis ganancias totales aquí me dice, esto es un desglazo. Mis ganancias totales incluyendo todo son de 110 euros con 83 centavos. Mis compras totales, los dos paquetes que he comparado son un total de 600 euros básicamente. Y he retirado hasta el sábado pasado, porque yo estoy retirando cada sábado, hasta el sábado pasado retiré 88 euros con 82 centavos. Y este es el balance que tengo en mi cuenta de 22 euros con 0032. ¿Verdad? Que es muy poquito. Bueno, ahí la llevo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto funciona, funciona muy bien. Nada más que sí tienen ustedes que ser un poquito pacientes, porque no se van a ser millonarios. O si ustedes tienen dinero y quieren invertir bien, lo que yo les recomiendo es prueben. Empiecen a minar con lo que tienen. Vean resultados. Contaten un paquete pequeño. Y si les gusta, entonces métanse y renten ya algo más grande. Ahora, les voy a mostrar, para poder instalar el programa para minar, solamente se van a la opción que dice descargas. Y luego, este es el programa, les muestra cómo es el programa minado. Se van hasta la parte de abajo. No me había dado cuenta que lo muestra como si fuera una tablet, pero es una tablet de Microsoft. Entonces, se van hasta la parte de abajo. Y aquí, les da descargue con minar 1.8.14. Probablemente lo van a ver ustedes posteriormente, que la versión es más actual. Se va a abrir otra página que les va a indicar que está haciendo la descarga. Normalmente va a ser la descarga de forma rápida. Hacen clic en Showing Folder. Si están utilizando Chrome. Instalan el programa, lo hacen doble clic, lo instalan. Yo estoy corriendo en una máquina virtual, así que realmente no van a ver un resultado bueno. Pero solamente quiero que vean cómo funciona el programa, cómo se ve. Entonces voy a cerrar ya la ventana de Downloads, porque realmente no la necesito. El programa está tratando de no tratar de configurarse a la computadora que ustedes tienen. Como les comento, la mía es ahorita una máquina virtual, así que realmente no esperen mucho. Windows 7 me pregunta que si le doy permiso, le digo que sí. Se va a instalar, instalan el CoinMiner. Le voy a poner que creo un icono en el escritorio y le doy a instalar. Voy a instalar. Bueno, install, porque el programa está en inglés solamente. Muy bien, cuando ya termine de instalar, les va a dar la opción de Launch CoinMiner. Ustedes la chequen si quieren empezar a minar inmediatamente. Le dan Finish. Y se va a tratar de conectar a la red. Ahora les está pidiendo un Activation Key. Se vienen aquí a su panel, copian la licencia de minería. Botón derecho, copiar, a los que les gusta utilizar el teclado como a mí. Más que aquí se los muestras el hilo, botón derecho y pegar. Hilo ya la dan Connect. El sistema se está tratando de configurar automáticamente. Ustedes solamente tienen que esperar. Y lo ya les va a indicar a qué velocidad va a estar minando y con qué están minando. En el caso mío, dice que está minando con el CPU. Como lo pueden ver aquí en la parte de arriba, dice CPU Use. CPU Use. Y dice la Minimis. Ahí aquí les da el mensaje. CoinMiner is unable to use your GPU. Mining will be performed on CPU. Entonces, le dan solamente cerrar. Les está diciendo que no va a poder minar con la tarjeta de video. Pero que va a minar con el procesador. Entonces, aquí dice que la velocidad de la que están minando es 3.950. 95, 3.55, acuérdense que es en europeo. Así que su estimado de minado es de 3.98. Haches, que es muy poquito. En el caso de esta laptop, porque les digo, estoy minando en una computadora virtual. Entonces, el promedio, como es muy chiquito, realmente aquí no me muestra cuánto es lo que voy a obtener de utilidad minando así. ¿Verdad? Espero que ustedes les pueda mostrar más. Recuerden, cuando ya terminen, que ustedes ya se van a casa. Si quieren dejar el sistema minando, aquí en donde dice Mining Law, pueden moverlo hasta el 100%. Lo pueden subir. Entonces, el proceso va a utilizar ya toda su computadora y van a poder obtener un poquito más de ingreso. ¿Sí? Cuando ustedes estén minando, lo voy a cerrar porque realmente no tiene sentido que lo tenga aquí prendido. Cuando ustedes estén minando, en su tablero, les va a mostrar cuánto es lo que ustedes están generando, minando con el poder de Haching que ustedes tienen. En el caso mío, como no tengo ninguno, como no lo tengo instalado, no estoy minando así, no me lo muestra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es Cointelec. Esto es como se puede ustedes comenzar a minar sin tener tanto problema. Como se dieron cuenta, no tuvieron que configurar absolutamente nada. Y estoy bien seguro de que si se aplican y también invitan más gente, algo bien importante. Si ustedes invitan personas a minar, ustedes ganan también un pequeño porcentaje de lo que ellos minan. ¿Sí? Cada país es diferente, así que yo les puedo decir que cuando alguien, ustedes invitan a alguien, esa persona genera un 10%, este, les genera, cada persona que yo invito me genera un 10% de lo que ellos minan. Que no se deduce de lo que ustedes minan. ¿Sí? Entonces, si me quieren apoyar, dense de alta con el enlace que les estoy mostrando en este momento. No le eliminen la parte de afiliado y ayúdenme también para poder hacer un poquito de dinero. Espero que este les haya servido. En el siguiente tutorial les voy a ayudar a cómo puedan minar si tienen los antivirus como el ABG o el ABAS. ¿Qué pueden hacer para que puedan minar sin ningún problema? ¿Ok? Estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hacerme, estoy para servirles. Recuerden que tienen el sistema de soporte. Aquí ustedes pueden preguntar también. Y si no les responden la pregunta, si hay algo en lo que les pueda yo ayudar, cuente conmigo. Nuevamente, soy su amigo Saul Bretado. Espero que este video les haya sido de utilidad y espero que puedan hacer un ingresito. Si bien no se van a hacer minarios, espero que puedan obtener un ingreso que les permita cubrir alguno que otro gasto de perder las idas del cine. Que estén bien y mucho éxito. Bye. ¡Suscríbete al canal!